¡Cumbia, cumbia, cumbia con la gana! ¡Ah! ¡Saludos, cómo no! ¡Cómo está la banda! ¡Mira nomás, qué bonito, qué ambiente, carnal! ¡Qué onda, carnalito! ¡Saludos, carnal! ¡Barrira nomás! ¡Vamos a empezar el ambiente, carnalito! Pues tú te la avientas y yo me bajo allá a bailar un cumbión y me regreso con ustedes. ¿Qué les parece? ¡Órale, pues! Que suene la cumbia, ¿cómo no? Con mis amigos de... Todos parejos, todos parejos. Con mis amigos de... Ah, esos, esos. ¡Vámonos! ¡Venga, las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y así se baila la cumbia! ¡Eso, sólo, sólo, sólo! ¡Hueva! ¡Hueva! Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca ¡Uy! ¡Uy! ¡Sáquenlo a bailar, coño! ¡Sáquenlo a bailar, Betano! ¡Eso, eso! ¡Sólo, Betano! ¡Sólo, sólo! ¡Eso, eso! ¡Eso, Betano! ¡Saca los pasos prohibidos de México! ¡Haz al, Betano! ¡No hay nada más visto, bonita! ¡No! ¡Agua, se están cayendo los pelos! ¡No! ¡Sobre, sobre! ¡Ay, sobre! ¡Sobre, sobre! ¿Qué te pasaste? ¡El sabor de la cumbia! ¡Está donde estamos! ¡Fuertes los aplausos, cómo no! ¡Qué onda con la morra! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué onda con la morra, carnal? La querías quebrar, compadre. Espérate, a ver si no sale embarazada. ¡Cotarríen a toda la banda que está aquí presente! Oigan, vengan a disfrutar de esta bonita tienda, Cómo no, con mis amigos de Seven Menwear, Cómo no, para que vengan, ahora sí que, miren, Tienen unas camisas bien preciosísimas, como aquella. Ellos son los que me visten. Unas preciosas camisas, ¿sí o no? Excelentes precios, ¿no? Y, por supuesto, aparte promociones, chicas guapas. Me voy a ir con ellos porque, la neta, me quiero venir de este lado. A ver, carnal, ¿cuántos años tienes? No, no sé. ¿Como 86? 40. 40, muy bien. ¿Y tú, carnal? Yo, 32. ¡No manches! Te ves como de 18. A ver, a ver, préstame tu mano. ¿Qué te tomas? Ah, sí la tiene bien callosa todavía, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Qué se me hace? Que tal vez esté en la deuda de los de exploración, ¿verdad? Bueno, a ver, déjenme ver. Vengo de este lado. Ay, con permiso, morra. Es que tú nomás estás estorbando. No, no es cierto, no es cierto. Aguas, ¿qué les va? ¿Qué les va el gritón? Échale, carnal. Mirá, ya lleva las cobijas y los cobertores. Solo, 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 solo. Vamos, carnal. Échale. Ahí de este lado. Por eso, carnal. Vamos a ayudarlo. Espérame tantito. Vente, carnal. Vamos un pasito adelante. Eso es todo. Ahora sí, carnal. Libre tránsito. Eso es todo. Ahí estás bien, carnalito. Muy bien. Ahora sí. Me voy a empezar a armar mi outfit. Vámonos acá de este lado. Échate ya el grupo. Los dejo con el mejor grupo. Y este es el sabor de los hermanos. Sandoval. Ahora sí, parezco el patrón. ¿A poco no? Era nomás. Ahí está. Modelo de clase mundial. ¿Cómo no? Para el hombre. Con reserva. Pero a ver, vamos a regalarlo el que mejor baile. La mera neta. El que se aviente un baile acá bien perrón. Le vamos a dar ir a un outfit de un chor. Para el viejo, para el amante, para el susadicho. Para el que usted quiera. Se lo podemos dar. O una camisa. ¿Podemos ser uno? Ok. Puede ser una camisa o un chor. Pero quien se la rife acá bailando bien chido. Usted, doña La de Negro. ¿A quién le regalaría este bonito chor? A ver, de chor y chanclas. ¿Usted quién? Que yo voy a ir a casa. No, doña. ¿Que quién se lo regalaría? Dije. A mi hijo. A su hijo. ¿Cuántos veces tiene su hijo? 22. Al Brian. Si tiene 22. A ver, véngase conmigo, doña. Véngase. Quiere llevársela. Una camisa. La morra. A ver, vente de este lado. A ver. Pasándolo acá te lo doy directamente, morra. Órale. Órale. A ver, espera, espera. Ya salió la competencia. ¿Para quién, doña? ¿Para su nieto? ¿Su nieto? ¿A poco tiene nietos? Ah, no es cierto. Se ve bien joven. Nada, nada, doña. Oiga, doña. A ver, acérquese conmigo. A ver, tú también, vente. Vénganse las dos. Vénganse las dos. Órale. Sí, encárguenle la cuca. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estamos listas? Ok. ¿Qué prefieres? ¿Una camisa o un short? Una camisa. Una camisa. ¿Y usted, doña? Lo que sea. Lo que sea. ¿Está dispuesta a todo? Casi. Casi, casi. Está bien, está bien. Mira, vamos a hacerles una reta. Simón, a ver, todos los que están aquí tocando una música bien perrona, ¿la oyen de fondo? No. ¿Cómo? Ah, ya pasaron, ya se lo llevaron así de gratis. Ah, que hagan algo, carnal, que les cueste. A ver, a ver, no, vamos a hacer algo más chido, oíren. Ahí les va. Vamos a poner una rolita de fondo. ¿Ustedes saben cómo son acá los bailes sonideros? Con los saludos. Y acá bien perron, Simón. Y saludos a Doña Pelos. Eh, eh, así, eh. Simón, ¿y acá? Ándale, saludos a la chaca, Simón. Órale. La que prenda más chido el ambiente, le voy a dar su regalo, ¿sí o no? Órale, ¿con quién empezamos? ¿Contigo o contigo? A ver, un piedra papel y siquiera a ver quién gana. Piedra papel, ya perdiste, nos vamos contigo. Ya bien, te lo morrabas, órale. A ver, una, una, que ustedes digan. Se avientan una acá bien bajona. Órale, vámonos. ¿Estás lista, morra? ¿Cómo te vas a llamar de DJ? Dilo. Eh, Mel, DJ Mel. ¡Ay, no! Ponte algo así como DJ Bichota, algo así. ¿Usted, Doña DJ, qué? Cualquiera. DJ Chameclas. Órale, pues, vámonos. La DJ Chameclas contra la DJ Bichota. Pásale, carnal, y a los... ¡Bien, poliquitos! Saludos a la banda Prietita esta tarde. Esta de aquel lado. Esos morros que no se bañan, se bolean. ¡Ah, qué terreno, es cierto! ¿Están listas? Nos vamos contigo. Y con ustedes, la DJ Bichota y avienta sus saludos. Así. Saludos a mi mamá. A ver, a ver, no, a ver. Espérate, ya van a empezar allá. ¿Están listos? Sí, listos. Y dice... ¡Manos arriba a todos con las manos arriba! ¡Eh, eh, eh! Ahora sí, morra. Avientale, saludos, tira. Desde el don de la camisa hasta el don de aquel lado. Échale. ¡Vámonos! ¡Saludos a la muchacha de ella! Saludos a la doña, dilo. A ver, a ver, doña. Ahora nos vamos con usted. ¿Están listos? Pero el don anda con todo, espérame. Échale, May, échale. ¡Pura música! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¿Están listos, doña? Saludos a quien usted quiera, ¿eh? Debe depender del ambiente. ¡Órale! ¡Sola! Saludos a toda la raza, especialmente a mi vecina. Y a Ciénaga de Flores. ¡Uh! Saludos, saludos para todos los presentes aquí. Y para los puesteros que hacen todo el ambiente chido. ¡Seven, la colonia, Morelos! ¡Seven, Menwell! ¡Ale! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡A ver, las manos de arriba, que se ve el ambiente! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuerte los aplausos, cómo no! ¡A la colonia, Morelos! ¡Está bien, está bien! ¡Pérese, doña! Todavía no gana, véngase. No. ¡Ah, luego, luego, la doña, ¿verdad? Ya sí va. A ver, ten, carnal, tú que eres el modelo. Ahora sí, por la vía de los aplausos, vamos a nombrar a la ganadora. A ver, aplausos para la doña. ¡Ah, más o menos, más o menos! A ver, aplausos para la morra. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos a definir. A ver, aguanten, vara. Que se escuche bien, Otorio. Los que están grabando, avienten el celular y aplauden, ¿eh? ¡Órale! ¡Aplausos para la doña! ¡Aplausos para la morra! A ver, a ver. Es que, carnal, yo sé que sí, pero a ver, espérame. Debe de ser bien definido. Que se escucha bien bonito. Doña, usted va perdiendo, ¿eh? Póngase al tiro. ¡Órale! ¡Aplausos para la doña! ¡Aplausos para la morra! Señores, ¡ganó la morra! ¡Fuerte los aplausos! 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 A ver, ¿qué pasó, doña? ¿No? ¿Por qué no, doña? ¡Es mi chiste! ¡Yo sé quién gana, doña! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué pasó? ¡Órale! ¡Uno y uno! Las dos son ganadoras. Agarren al niño y al tránel también. ¡Ah, ¿qué pasó? ¡Ah! ¿Qué se quiere llevar? ¿Una camisa o un short? ¡Un hada! A ver, véngase, yo la acompaño. ¡Un músico! ¡Érense, carnal! ¡Ustedes a su edad ya ni refacciones hay! ¿Qué pasó? ¿Una camisa? Lo que quiera, doña, háblese. Una camisa, escójala. A ver, ahí está. ¡Una hawaiana! ¿Una floreada para su hijo? Son dos camisas, órale. Escojala, doña. Oye, o sea, la escoja por usted. ¡Esa me da! ¿Te gustó? De Freddy, de Freddy, de Freddy. Los sueños de la calle. A ver. ¡Ire, doña! No es por nada. Pero esta, esta, está bien bonita, ire. Vamos a decir, acá está de nuevo. El payaso es el glorito. ¡Ah, no! ¡Ire, doña! También la floreada está bien bonita. Para que se vean con los muchachos. ¿No? ¿Ese le gusta a su nieto? ¿Y cuántos años tiene su nieto? Tiene 11, pero está llenito. Ah, está cómodo. Ah, está bien, doña. ¡Eh, tranquila, tranquila! ¡Cuántos aplausos para las concursantes! ¡Cómo no! Yo me paso de aquel lado. Oigan, voy a sentar. Échate, carnal. Y bueno, como lo acabamos de nombrar. Sí, doña, pásale a pagar de aquel lado. Nada, nada se crea. Bueno, raza. Oigan, pues, ¿cómo se la están pasando? Cuéntenme, ¿qué tal está aquí el ambiente con mis amigos de Seven Men? Ahí está, era toda la raza de aquel lado. ¿Cómo está el público? Eso es todo. A ver, nomás. Aquellos vatos que vienen en el modo nocturno. ¿A qué hora entran a trabajar, carnal? ¿Ya salieron? Me voy a pasar con el carnalito aquí de este lado. Vente, carnalito. Oye, carnalito. Nomás volteate para allá para ver a la cámara. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Machín? Sí. ¿Le entras machín a todo? Sí. ¿Con quien sea? Sí. Ah, no manches. ¿Te quieres ganar mil pesos? Sí. Bien ajustado, ¿verdad? Oye, carnalito. ¿Tú nos vas a decir los primeros, bueno, los pasos básicos de cómo bailar la cumbia? Sí. Este güey que no sabe decir otra cosa, ¿verdad? Sí. ¿Está listo, carnal? Señores. Bueno, ¿nos despedimos o no? ¿Todavía no? ¿No nos despedimos? Primero el tutorial y luego con música. Ah, primero el tutorial con música y luego nosotros ya nos vamos. Sin música. Ah, sin música, carnal. La vas a tener más difícil. ¿Está bien? ¿Así te lo avientas? ¿Te la rifas? Bueno, pero, eh. Pero la neta, la neta, ayúdenme toda la raza acá que se ve el ambiente bien chido para que el morro se aliviane. Simón. ¿Yo también? Ah, los dos, los dos, los dos. Órale, pues. ¿Estamos listos? ¡Suelta la rola, carnal! ¡Manos arriba, banda! ¡Eh! 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 Es el primer paso. ¡Ah, no, manches! ¡Ah, la madre! Es el primer paso de puntas Segundo paso La ranita Míralo El El San Goloteo El títere El cuatro El del Cristo Míralo El de Gavilán, carnal El de Gavilán El de Gavilán Ea, ea Ea, Gavilán Gavilán Solo, solo, solo El del 360 Ahí está 360, 360 Independencia Ahí les ve lo imposible Aviéntense El paso del Dr. Simi Órale, órale Nomás muévete, carnal Íralo Solo, solo Eh, eh, eh Eh, eh No, no, yo Órale Si rompo el pantalón No es mi culpa Mi sabana se queda esperando Que yo regrese a mi día Y por dentro yo siento el llamado Que me hace la herencia Y es un amor que cada noche me desvela Y es un poco en el momento que me queman Y es un poco en el momento que me da la cima que se escapa con viva de la arena Que a quemados Como en pureza Con este diseño Ya falta y es un poco ¡Y me da Y la herencia que me da Me da Me da la dejaría y me da Y la herencia que me da Eso está seco de la tierra mía Y me da Y la herencia que me da Es un poco en el cragajo De la tierra mía Y me da Y la herencia que me da Eso está seco de la tierra Mía ¡Señores! ¡Fuertes los aplausos a los bailarines! ¡Allá por la banda de los mucos! ¡Señores, muchísimas gracias! ¡Yo despido la transmisión! ¡Vengan hermosas! ¡Vente de este lado que ya nos vamos, güera! ¡Ahí viene la güera! ¡Gracias a mis amigos de Seven Men Wear! ¡Solo! ¡Solo! ¡Así despedimos esa excelente transmisión! ¡Cómo no! ¡Con mis amigos de Seven Men Wear! ¡Aquí en Monterrey, Nuevo León! ¡Y a aquel lado el grupo también! ¡Que se queda de aquel lado! ¡Fuertes los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo soy su amigo y servidor Albert Tambo Show! ¡Cómo no! ¡Aquí en Monterrey, Nuevo León! ¡Nosotros nos despedimos aquí con las guapuras! ¡Tu nombre! ¡Gaby! ¡Mía! ¡Margot! ¡Margot! ¡Y tú, carnal! ¡El golo de la milenio! ¡El güero navideño y... ¡El Bayron Torrio, Loco, Locos! ¡Ese es todo! ¡Ya lo saben, raza! ¡Vénganse aquí a disfrutar de las excelentes promociones que tiene Seven Men Wear! ¡Aquí en Monterrey, Nuevo León! ¡Rápidamente, dirlos las direcciones y las redes sociales! ¡Estamos ubicados en Colegio Civil 418 Sur, entre 5 y 15 de mayo en el centro de Monterrey! ¡Nos contactan como Seven Men Wear! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Yo me despido! ¡Vámonos! ¡Soy mi servidor Albert Tambo! ¡Albert Tambo Show! ¡Vámonos! ¡Vámonos!